Estamos celebrando el Día de las Bibliotecas, que es una ocasión para difundir la grandeza de uno de los espacios que son el Templo de Cultura, Conocimiento y Saber, además de lugares para el fomento de la propia lectura. Es por ello que la Biblioteca Cristóbal Delgado, ubicada en el Centro Documental de los Siliscanos, está acogiendo en el día de hoy unas actividades con los más pequeños para celebrar este día por todo lo alto. Para conocer un poco más esta iniciativa, saludamos a nuestro compañero Alejandro. Ale, muy buenas. Muy buenos días, José. Pues bueno, nos encontramos en la Biblioteca Cristóbal Delgado, aquí en el Centro Documental José Luis Cano, que yo creo que nunca tuvo tanto ruido ni tanto barullo la biblioteca como esta mañana. Podéis escuchar aquí el ruido de niños y es que bueno, hay una actividad enfocada precisamente para eso, para que en las edades tempranas fomentar el hábito de la lectura y sobre todo el conocimiento y la cercanía alrededor del mundo de los libros. Y esto tiene que ver con un asunto muy relacionado con el día de hoy, pues porque hoy es el día de la biblioteca. Y precisamente por eso nos acompaña la delegada, la Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Pilar Pintor, para hablarnos un poquito sobre esto. Pilar, buenos días. Buenos días. Bueno, vaya holgorio tienen aquí montado. La verdad que sí. Bueno, el resto de usuarios yo entiendo que lo comprenden, porque tenemos aquí cerca el aula de informática y demás. Pero bueno, es bueno, como tú decías además, desde el ayuntamiento y desde la red de bibliotecas Cristóbal Delgado, lo que se hace es fomentar este tipo de actividades. Ahora además, celebrando una efemérides como es el Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebraba el día 24, el día de ayer, que se ha continuado hoy. Ayer teníamos escolares por aquí haciendo esta gincana y hoy seguimos con estos alumnos de cuarto de primaria del Colegio Caetaria. Muchos actos no previstos para el día de hoy con motivo del Día de la Biblioteca, ¿no? Sí, aparte de todas estas actividades con los más pequeños, que además yo creo, bueno, muchos de ellos a través de sus centros educativos o con sus propias familias frecuentan, tienen su carnet, son usuarios de nuestras bibliotecas. Bueno, pues aparte vamos a tener hoy, inauguraremos el Rincón del Lector, un espacio en el Centro Documental José Luscano, un lugar como este edificio, ¿no? Que no solo alberga nuestras bibliotecas, archivos, sino también que es un referente, un espacio para la cultura. Vamos a inaugurar un rincón en el que vamos a hacer sugerencias, en este caso los trabajadores de la biblioteca van a hacer sugerencias semanalmente sobre qué fondos bibliográficos. Bueno, pues invitamos a los lectores, a los que frecuentan este espacio, a que puedan leerlo en cualquiera de los rincones de nuestro edificio. Perfecto, bueno, estábamos diciendo a colación de esta actividad de esta mañana, que es la primera del día, lo importante, ¿no? Que es que a las edades más tempranas acercan a los niños al mundo de los libros, ¿no? Fundamental, lo hacemos con estas actividades, lo hacemos a lo largo del año y lo hacemos también muchas veces apoyándonos y con la colaboración de otros colectivos, pues por ejemplo con la Caléndula, hacíamos ese festival, ese primer festival de Calenduleando que hicimos en el mes de mayo, que ya trabajamos para que haya una nueva edición porque, bueno, pues como decimos, nos han dicho a todos, tenemos que el árbol desde pequeñito, ¿no? Y desde las instituciones tenemos que fomentar, junto con los centros educativos, con las familias también, este tipo de actividades. Perfecto, Pilar, pues muchas gracias y, bueno, que haya suerte en todos los actos del día. Muchas gracias, culminaremos con una lectura poética en esta sala de aquí de fondos, en la que participarán vos mucho de nuestros colectivos culturales de la ciudad. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Bueno, José, si te parece, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando aquí detrás nuestra. Vente conmigo, Oli, si te parece, y vamos a ver porque aquí estamos viendo que hay una actividad un poco fuera de lo normal o de lo habitual en este entorno que es el mundo de la biblioteca. Y vamos a preguntarle un poco aquí a los chavales, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que estáis haciendo exactamente? Un rompecabezas. Pero aquí lo que estáis buscando es algún tipo de secreto o algo, ¿no? ¿Qué es lo que os han dicho? A fútbol, no me acuerdo. Pero tenéis, estáis haciendo una misión, ¿no? Tenéis que encontrar algo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es exactamente? No me acuerdo. No lo sabéis, estáis buscándolo todavía. Bueno, vamos a ver, ¿a vosotros os gustan los libros? Sí. ¿Y qué tipo de libros leéis? ¡Oh, los futbolísimos! Ah, lo que tiene que ver con el fútbol. Ana Calabra. ¿Abra Calabra y eso de qué es? De... es que... no sé. Bueno. Por ejemplo, el diario de Greg. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar por aquí a ver qué más nos cuentan. Vamos por aquí, por este otro lado. A ver, a ver un momentito por aquí. ¿Qué es lo que estáis haciendo aquí esta mañana? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Venga, contadme alguna. Venga, tú, cuéntame. Venga, díselo. Fue, hemos venido a la biblioteca de una excursión del cole. Sí, que tú. No. ¿Por qué yo? Porque estáis buscando, os han puesto unas pistas o algo así. Sí, estamos buscando pistas porque los magos como que se han peleado. No sé. Y estamos buscando el libro gigante y un ratón. ¿Cinco? Bueno, pues les dejamos buscando sus pistas. Ya estáis viendo que, bueno, no está reñido el mundo de la biblioteca con el mundo de la diversión de los más pequeños. Y además está sirviendo, pues, con motivo del Día de la Biblioteca, pues para eso, para acercarles a los libros y familiarizarles con el mundo de la cultura desde las edades más tempranas. Muchísimas gracias, compañeros. Y que los más chicos disfruten de esa experiencia cultural.